La Administración Municipal ha cambiado algunas medidas referente a la actual pandemia que se vive, al igual que ha tomado otras. A continuación, algunas de ellas. El Decreto 08 del 30 de mayo de 2020, dado por el Alcalde Municipal, dice lo siguiente. El desarrollo de actividades físicas y ejercicios al aire libre de los niños entre los 2 y los 5 años, tres veces a la semana, media hora al día. Esta salida se debe hacer de acuerdo al pico y cédula del padre, la madre o acudiente responsable del menor de edad. Igualmente, los adultos mayores de 70 años podrán hacer actividad física o salir al aire libre media hora de acuerdo a su pico y cédula o del responsable o acudiente. La realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan por objeto la constitución de garantías ante entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. La apertura de museos y bibliotecas. Esta actividad se permitirá en horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde de lunes a sábado. Fuera del decreto, dentro de las publicaciones realizadas por la Administración Municipal en la red social de Facebook, fueron publicadas otras medidas tomadas por el alcalde municipal que son Cambio de pico y cédula del 1 al 14 de junio de la siguiente manera. Lunes 9 y 8 Martes 7 y 6 Miércoles 5 y 4 Jueves 3 y 2 Viernes 0 y campesinos con cédulas terminadas en pares Sábado 1 y campesinos con cédulas terminadas en impares Los locales comerciales que prestan el servicio a domicilio se les ha ampliado el horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, acatando los protocolos de bioseguridad. La revisión técnico-mecánica se ha habilitado para motos únicamente en el CDA de Sonzón y para vehículos en los municipios cercanos como La Ceja y Río Negro. Deben presentar en el puesto de control la cita del CDA. Igualmente, la administración municipal tomó la decisión de reaperturar los templos religiosos bajo estrictos protocolos de bioseguridad y acatando las normas dadas por las diferentes entidades de salud. Las personas mayores de 70 años no podrán asistir a las eucaristías y los que sí lo puedan hacer deben ser de acuerdo a su pico y cédula. Las personas y establecimientos que ya tenían autorización para abrir continúan con las medidas y condiciones con las cuales venían trabajando. La actividad física los domingos se realizará de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de acuerdo al siguiente pico y cédula. El domingo 7 de junio, personas con cédulas terminadas en 5, 6, 7, 8 y 9. El domingo 14 de junio, personas con cédulas terminadas en 0, 1, 2, 3 y 4. El domingo 14 de junio, personas con cédula.